Hola amigos aquí estoy grabando un tutorial muy rápido pero que me han pedido varias veces algunos amigos y es cómo hacer en GIMP para ponerle a unas letras un fondo de otro color vamos a ver cómo se hace entramos a GIMP vamos a crear un nuevo archivo y vamos a escribir algo ponemos lo que vayamos a escribir aquí lo que voy a hacer es que voy a clonar este texto pero primero voy a centrarlo en el centro del cuadro de texto ¿cómo? dándole enter varias veces para ponerlo en el centro de este cuadro y después le voy a dar aquí en justificar centrado ok voy a ponerlo en negrita para que se vea mejor y vamos a ponerlo aquí en el centro de esto ok ahora yo quiero ponerle un color a esto voy a poner otro color diferente aquí voy a poner el color azul y voy a clonar el texto toco aquí y le doy este botón para clonarlo ya tengo dos ahora puedo desaparecer uno de ellos vamos a dejar aquí abajo y a este le voy a dar clic derecho clic derecho alfa selección ven que se selecciona casi todas las bueno todas las letras nos vamos aquí a seleccionar y le vamos a dar agrandar grow aquí le podemos dar te van probando puede ser vamos a darle 10 si es muy grande lo que el número que le ponen pueden darle control z para retroceder y poner otro número también parece bien este borde y ahora teniendo este borde seleccionado vamos a ir a editar y le vamos a rellenar con el color de fondo que ya había puesto el azul ven que se rellenó de ese color y lo único que falta es que prendamos el texto que teníamos clonado arriba y ven que ya tiene el fondo azul y la letra roja aquí lo que lo único que voy a hacer es cambiarle ese color negro porque porque no me gustó primero vamos a quitar la selección que tenemos atrás vamos a tocar el texto que quiero modificar y lo voy a poner blanco listo si ustedes quieren al final también pueden darle clic derecho combinar hacia abajo y esto ya es una sola solo objeto sencillo eso fue todo y bueno cualquier duda que tengan puede dejarme en los comentarios y yo les hago un vídeo de cómo solucionar esa duda que tengan con GIMP u otro programa que pueda manejar también me preguntan si sé manejarlo y les hago el vídeo con mucho gusto hasta la próxima chau